¿Por qué Atila fue llamado el azote de Dios? Sí, el azote de Dios, así fue conocido Atila, el rey de los unos. Ese nombre se debe a la declaración latina Ego suma atila flagelum dei que significa, soy Atila, el azote de Dios y fue anunciada en el año 1387 Esa frase se puede leer en el medallón que ilustra esta imagen Pero Atila vivió en el siglo V después de Cristo ¿Qué pasó? Hay una razón concreta y es que su fiereza era bárbara Lo que está claro es que así ha llegado a nuestros días Muchos escritos romanos de los que realmente fueron su azote reflejan las leyendas de los acontecimientos de Atila y su ejército Se les llamaba las hordas de Sotonos o algo así como una plaga de monstruos Donde el caballo de Atila pasa no vuelve a crecer la hierba Atila y su pueblo, los unos, fueron considerados como despiadados criminales en masa No sin razón, también se decía que por donde el caballo de Atila pasa o pasaba, no volvía a crecer la hierba Lógicamente se trataba de una exageración que trataba de poner de manifiesto la fiereza con que se desenvolvía el bueno de Atila Recordemos que para los romanos, los bárbaros eran aquellos que no hablaban latín y Atila entraba en ese particular grupo como Genserico, rey de los vándalos y los salanos o el también mítico Gengis Khan ¿Pero quién fue Atila? ¿Y los unos? Atila fue el rey de los unos un pueblo no cristiano que vivía en la gran llanura húngara durante el siglo V después de Cristo En su mayor apogeo, su imperio se extendió por Europa Central Bajo el gobierno de Atila los unos saquearon y destruyeron muchas ciudades romanas y por donde pasaban no demostraban piedad alguna Se desconoce la fecha de nacimiento de Atila Sí sabemos que murió en el año 453 después de Cristo Curiosamente falleció en su noche de bodas que no era la primera ya que practicó la poligamia Aún sigue siendo un enigma si su muerte fue natural o si fue asesinado precisamente por su nueva esposa Hildigo Pero esa es otra historia que traeremos en un nuevo vídeo ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!